Algo como quien dice, nuevo, en Garraeja no hay nada de esto que tenga que ver con este asunto. Y bueno, le dimos esa oportunidad, lo vi bien, lo vi bien. Vino ya el alcalde por lo menos siempre apoyando estos tipos de culturas y estos tipos de asuntos. Así que yo quiero compartir esta certificación que ella nos muestra a nosotros con ustedes también. Muchísimas gracias por recibir con buena vista y buena energía usted y todo el personal del municipio de Arraiján, el proyecto de inclusión multicultural y plurietnica aquí en Panamá Oeste de esta sumilde servidora, Empress Yesuri Norris. Gracias Yesuri, gracias. Estamos a la orden.